En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado oiré en voz de ti. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado oiré en voz de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Benditos los sedientos, pues su sed, saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Velo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Benditos los sedientos, pues su ser saciarás. Benditos los sedientos, pues su ser saciarás. conocernos, pues su ser saciarás. Hola, me llamo Dianet. Hola, me llamo Natalie. Y este es nuestro video aceita fresco por New White. Si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal para más. Dios te bendiga.